No te falta, eh. Si les gusta hasta acá, si hasta acá les gusta, después agrego más, porque va bien la estética, los colores, sí, perfecto. Empezamos bien, dale. Entonces saludamos a Ignacio Nacho Fidelef, que aquí está. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes. Bien, todo bien. Contanos, porque yo no presenté nada todavía. Surgiste de las inferiores de Newell's, jugaste Newell's, jugaste en Italia, en el Napoli, en el Parma. ¿Dónde estás jugando actualmente? O sea, ¿desde dónde estamos haciendo este Skype? Estoy en Islandia, en la ciudad de Vesmañerjar, que es una ciudad en la isla de la isla, mejor dicho. Claro, porque Islandia es una isla grande y esto queda en una isla más pequeña. Claro. En una isla, sí, es un archipiélago que quedó producto del volcán hace un tiempo largo ya. La última explosión creo que fue hace unos 40 años. Y bueno, es una ciudad chiquita, pero nada, son 15 minutos hasta la capital, con lo cual, nada, no es ningún inconveniente a la hora de la movilización. Bien, y el club tuyo queda en las afueras, queda en esta ciudad donde estás viviendo. Correcto. ¿Cuánta gente vive en esta ciudad? 4.000 personas. ¿En serio? Ah, es una ciudad chica, ahí estamos viendo imágenes de Islandia, de la ciudad de Islandia. Nacho, yo te quiero preguntar, 4.000 personas, ¿cuántos clubes de fútbol hay ahí en el que vos competís con tu club? En primera división son dos equipos. Sí. Y bueno, nada, generalmente el único, o sea, cada uno va representando cómo pasan la mayoría de los lugares, representa una ciudad. Sí. Y lleva o no el nombre, da igual. Y bueno, eso, simplemente, la ciudad, el equipo tiene el nombre de las iniciales, de hecho, del club, forman parte del nombre de la ciudad. ¿Y cómo es el nivel? Sí, diría. ¿Y cómo es el nivel en Islandia, Nacho? El nivel futbolístico, bueno, tampoco llegué hace poco, con lo cual es difícil poder hacer una evaluación tan certera. Pero bueno, lo que me llevó a llegar acá, de hecho, es que yo venía de un tiempo sin jugar, debido a las lesiones. Bueno, la diferencia, o sea, estando en Europa, tal vez es mucho más fácil de volver a donde uno desea, o de tomar el mismo rumbo, el mismo camino que uno desea siempre y donde estaba. Y también en Sudamérica en general, en Argentina, por ahí yo lo mencionaba, es un poco más cruel todo. Claro. Y entonces, de hecho, se analizan otras cosas, se toman en cuenta, se valorizan otras cosas en el jugador de fútbol. Entonces, cuando uno viene de un tiempo de no jugar, prevalece el que está jugando. No se fijan tanto en el jugador, por más trayectoria o no que haya tenido, los técnicos necesitan salir del apuro, necesitan ganar, necesitan alguien que venga, que le solucione la cuestión. Entonces, por ahí, en ese sentido, yo me veía más perjudicado. Y de este lado del mapa, esas cosas como que se toman mucho más en cuenta, la edad del jugador, dónde jugó, cómo jugaba, viene una lesión, nos puede servir, lo podemos ayudar. Todas esas cosas tienen otra relevancia. La pregunta del millón es, ¿cómo es la selección de Islandia? Digo, hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Y tenemos el Mundial. La tenemos en nuestro grupo en el Mundial, claro. Sí, mirá, no voy a decir nada, no voy a descubrir nada, pero ellos hablan de que son un grupo, de que son un equipo y creo que eso puede ser que llevan mucho tiempo juntos y que se han potenciado porque muchos han salido de la liga de acá y juegan en ligas competitivas, ya sea en Inglaterra, Alemania. Entonces, si bien nosotros, a nivel, digamos, individual, somos mejores, el Mundial tiene otros condimentos. Y hay que, ojalá nosotros, Argentina, llegue de la mejor manera grupal y como equipo y no debería tener problemas. Claro, ahora convengamos, Nacho, que lo que tiene Islandia a favor es que no tienen nada que perder. Tienen todo para ganar. Pueden salir a jugar tranquilos, relajados, sin presiones, ya están en el Mundial, es un logro. Y si ganan partidos, va a ser una fiesta esa isla, ¿o no? Me imagino que sí. Sí, seguro, lo fue en la Eurocopa. Enseguida te muestran ellos, te quieren hacer ver. Y ellos apoyan mucho todos los deportes. Dio la casualidad que ahora el fútbol le está yendo bien porque dio con una camada buena, pero ellos apoyan mucho todos los deportes. Jovey Sobrehielo, tienen ahí fuerte también. Sí, Juan Humboldt también, todos los deportes que sean. Indoor. Y ahora, sí, y ahora el fútbol, de hecho, en estos dos meses, ellos juegan indoor, con lo cual es otro deporte, es otra cosa, así que juegan, o sea, nunca cortan, pero tienen todo adaptado. De hecho, al llegar acá, una de las cosas que me preocupaba era, nada, no sabía mucho y los lugares de frío extremo, de calor extremo, siempre están preparados para todo. Vamos a, hablando de esto que nos decías, Nacho, vamos a compartir con nuestra audiencia unas imágenes que nos mandaste vos casualmente de una llegada al entrenamiento ahí en Islandia. Vamos a verlo y seguimos con la charla en unos minutos más. Dale. Bueno. Frío extremo, que es como un temporal de nieve, viento, lluvia y frío. ¿Qué temperatura haces cuando hace frío? Igual espectacular esto, es divino. Pero, sí, no por entrenar. No, ese... No, pero los entrenamientos son en dos, son cerrados, los usuarios están acondicionados. Claro. Tienen, de hecho, unas piletas que son fantásticas, porque están al aire libre, tienen 38 o 40 grados y quedás hasta tapado de una temperatura alta y arriba estás al aire libre. Y tienen todo acondicionado, tienen todo para que vos no sufras y de hecho para que te sirva el entrenamiento. El agua, nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a después del entrenamiento meternos en el hielo. Acá te metes en el agua fría y está bien ya. Claro. Claro, sí, tal cual. Claro. En la canilla ya estás. Los baños frío, calor. Nacho, ¿con quién te fuiste? ¿Con quién te fuiste a Islandia? ¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste en familia? Me fui con la familia. Tengo una nena de un año y medio y, bueno, una de las cosas también que me llamó muchísimo la atención. Yo tenía la posibilidad de llegar a otros clubes que son importantes a nivel futbolístico, sea Napoli, Parma, y no sé si en Italia, capaz, en otros países sí, pero no sé, todavía yo no soy una figura y, bueno, capaz al resto sí, pero acá me sorprendió mucho que enseguida cuando llegué, te gusta este lugar, te gusta la casa, este auto, te gusta, tenés una nena, querés que le consigamos un cochecito para hacer otra vez el tuyo, la mejor escuela, el hospital, acá el médico, acá. O sea, una preocupación muy grande por la familia y ellos lo que remarcan siempre, acá al lugar donde uno va, que te ven con un hijo o algo así, y que es un lugar para que los chicos crezcan fantástico. La educación, la seguridad, acá dejan los cochecitos afuera, en la casa, o sea, entras a un lugar, dejan las cosas por una tranquilidad, se duerme con las puertas abiertas, me voy de la puerta abierta de la casa, o sea, y no pasa nada y es también una de las cosas que nos llevó a venir acá, también aparejado a los futbolísticos, ¿no? Qué bueno, qué bueno que estés disfrutando esta estadía en Islandia, que la disfrutes en familia, de un lugar realmente increíble y de un lugar de ensueño, donde uno puede dejar la puerta de casa abierta cuando se va a dormir o cuando sale, realmente increíble, una gran aventura la que está llevando adelante Nacho Fidelef, por su pasión por el fútbol, jugando en la Liga de Islandia. Nacho, gracias por este ratito, allá es bastante más tarde, ¿en qué hora es ahora allá en Islandia? Son tres horas más, exactamente, son las nueve, creo, nueve y media. Ahí, bueno, ya estamos, hora de cenar y irse a la cama, me imagino, en un rato. Sí, sí, son cosas, son, a la hora del fútbol antes, cuando te pasan lesiones en el medio, uno valora un montón de otras cosas, el fútbol antes o después termina, y hay cosas que hacen crecer también a las personas, y al jugador y a todo, o sea, que hay cosas también importantes. Esta experiencia, sin duda, te está aportando muchísimo en lo humano, me imagino que sí. Te mandamos un abrazo grande, gracias por este ratito y a seguir disfrutando de esta estadía y esta aventura en Islandia. Nacho Fidelef, abrazo grande, jugador surgido de Njulz, el gol de Rosario, ha pasado por el fútbol italiano y hoy está jugando en la Liga de Islandia, ¿eh? Increíble, realmente. San Paoli le va a pegar un llamado para... Para ver qué haces así. Para que le pase un par de datos. Tiene que tirar data, sacame... Fidelef, data, aparte San Paoli de Casilda, Nacho ahí de Rosario, soy quita vecino.